La Policía Nacional continúa brindando importantes resultados en materia de capturas por casos relacionados con el delito de hurto en el municipio de La Paz Cesar en las últimas horas. Es así como luego de presentarse el pasado 14 de octubre del 2018, el hurto de una motocicleta marca Bajat en La Paz Cesar, unidades de policía judicial iniciaron las labores de identificación de los posibles responsables de estos delitos mediante aporte de fuentes humanas. En labores de inteligencia se consiguieron reunir los suficientes elementos materiales para dejar bajo la custodia de las autoridades competentes, los cuales fueron ubicados en la calle 18 con carrera 19A número 2 de la ciudad de Valledupar, donde se realizaron las detenciones de los señores Arbey Jaimes y José de la Cruz Ortiz, quienes son requeridos mediante orden de captura emanada por el juzgado promiscuo municipal de La Paz Cesar por el delito de hurto calificado en coordinación con la Fiscalía 29 local de La Paz Cesar.